Marea Política presenta Las Calabazas de los Políticos Con la reciente sesión de Cabildo en la que se leyó el acta de pronunciamiento del Congreso del Estado de Michoacán para designar alcalde provisional de Lázaro Cárdenas al ciudadano Rogelio Filiberto Ortega Camargo se le da un voto de confianza El Pleno del H. Congreso del Estado decreta número 332 Artículo primero, se designa al ciudadano Rogelio Filiberto Ortega Camargo presidente municipal provisional del Ayuntamiento Constitucional de Lázaro Cárdenas de Michoacán dentro del periodo constitucional 2012-2015 Como un soñador y visionario se define el exalcalde de este puerto, Mariano Ortega Menciona que tiene mucha fe en Lázaro Cárdenas que esta región todavía tiene mucho que dar a sus habitantes En relación a la Isla de La Palma, comentó Por su parte, en lo que respecta al Parque de la Pequeña y Mediana Industria señaló La Isla de Callecal, como ustedes saben, bueno, pues es donde está el recinto portuario pero que a la vez tiene contiguo a la Pequeña y Mediana Industria y es en la cual hubo unos convenios de compra-venta en los cuales esos convenios están estipulados muy claro que había de construirse verdaderamente o plenamente se diera la venta o la compra-venta Todo un éxito el festejo para las abuelitas y abuelitos de Petacalco Guerrero la presidenta del DIF de la Unión Guerrero, Rebeca Núñez Martín del Campo como siempre muy atenta con su gente en este primer festival realizado para la gente de la tercera edad siempre con el respaldo de su esposo el presidente municipal de la Unión Guerrero, Cresencio Reyes Platiqué con mi esposo y nunca nos ha negado el apoyo que se le ha brindado a los abuelitos de inmediato me contrató una doctora que se la pusimos para que ella estuviera atendiéndolos y hemos, hicimos el club de la tercera edad En este evento estuvo presente el presidente del PRD del Estado de Guerrero, Carlos Reyes mencionó que ya tiene todo listo para la elección de consejeros del PRD Pues yo como presidente del partido mi obligación está en preparar las elecciones donde participen todas las corrientes y todos los PRDistas Al preguntar su opinión sobre las banderas que están adoptando el PRI que está a favor de que desaparezcan los diputados y senadores plurinominales y el PAN, que ahora salió defensor de los salarios mínimos, expresó Es una farsa de los dos partidos Ellos lo que tratan de hacer es de confundir a la sociedad Porque el PRD está pidiendo una consulta ciudadana sobre la reforma energética Con una exposición artesanal Una mano amiga que se dio en los pasillos centrales de Palacio Municipal La regidora Alicia Santos se dijo satisfecha de los innumerables apoyos que ha recibido para llevar a cabo esta tarea de llevar talleres y salud a las mujeres y sus familias Se expusieron manualidades, artesanías, guaraches, corte de cabello, entre otros Hasta la próxima emisión de las calabazas de los políticos